Que apoyaran a las personas que realmente salieron afectadas, que daños en sus casas, cuarteaduras o eso, que realmente les hicieran llegar el apoyo. ¿No les ha llegado? Hasta ahorita no, lo que es el material, yo creo que están trámites. ¿Sí llegó el censo del Pondén? Sí, sí vinieron, pero no sé, la verdad fue un poco mal organizado porque no me tomaron en cuenta para que yo los acompañara a todas las casas, porque la primera vez vinieron de parte del municipio y nada más revisamos, me parece que entre 20 y 25 casas, pero después hubo más reportes de otras casas que no se habían revisado, me parece que fueron como entre 10 y 15 casas que todavía faltaron por revisar, están entre 35 y 40 casas. ¿Se van a demoler estas casas? No, nada más cuarteados, es cuestión de que yo creo que nada más revoque o algunos refuerzos con castillos y cadenas. ¿Hay necesidad de despensas, alimentos, medicamentos? Ya no, ya estamos, gracias a Dios, ya nos apoyaron mucho con sus despensas y también con medicina nos apoyaron bastante. Sí, el agua, que la verdad pues ya vamos a hacer qué, desde el presidente anterior que fue Mauricio, si este nos dejó con el, ahora sí con el problemita del agua que todavía no se resuelve pues todavía lo del agua potable. ¿Qué problema? Este, lo de la bomba, o sea que no alcanza a subir el agua hasta el depósito de arriba para poder este, ahora sí que llegar al agua a las casitas pues no, o sea todavía no, la fuerza de la bomba no, no es la, la adecuada pues para… ¿Qué necesitan? Pues me parece que es una bomba, debe ser una bomba más grande. Pues aquí estamos hablando cerca de los 800 habitantes. ¿Y a cuántos les falta el suministro de agua potable? Pues aquí más o menos han de ser que como unos, entre 400 y 500 personas son las que les hace falta porque las otras 300 personas, este, tienen agua, hay agua, o sea tenemos este, un pozo también en otra, en otra parte del pueblo que es la que está surtiendo la otra, la otra parte. ¿Y cómo es que resuelven esta problemática para llevar el agua a estas familias? Este, pues casi la mayoría de las personas tiene su pocito en el lado de la barranca y de ahí la bombean, muchos pues compran el agua, o sea hay personas que acarrean el agua en tambos y la venden ya. ¿La gente que tiene los pozos no se ha enfermado por utilizar esta agua? No, lo que pasa que nada más es como para, para el uso doméstico, sí, nada más, es para los animales también puede ser, pero más que nada para el uso doméstico.